Gracias. 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 En el arranque casualmente de esta administración. Tiene la palabra el señor Secretario para dar respuesta hasta por cinco minutos. Que, independientemente de Tabasco y Chiapas, que hubo que meterles por el huracán de noviembre del año pasado, que afectaron, el tercer estado con mayor presupuesto para conservación era Jalisco. Entonces, yo quisiera revisar ese número y contestárselo porque no me llama la atención que hay una reducción del 19. Ahora, sin embargo, este año, insisto, pues fue el que estaba arriba y arriba de los estados que para algunos de ustedes han sido consentidos, como son los del sur sureste. Yo le quiero pasar los datos de lo que tengo yo de información de la inversión en Jalisco. Este año la inversión total fue de 604 millones de pesos para la construcción y conservación de 23 obras, que equivalen a 2.009 kilómetros. La distribución del recurso de los trabajos se hizo de la siguiente manera. Para construcción y modificación de carteras federales se invirtieron 8 millones de pesos para finiquitar tres obras que estaban sin terminar. Para caminos rurales y alimentadores se invirtieron 116 millones de pesos, o se están invirtiendo, para conservar siete caminos equivalentes a 101 kilómetros. Y para conservación de carreteras federales libres de viaje se invirtieron, se van a invertir 480 millones de pesos para atender 16 carreteras equivalentes a 1.908 kilómetros. En inversión privada, la autopista Tepic-Puerto Vallarta es una construcción de una autopista de 90 kilómetros que va a contar con siete entronques, con una inversión total de 5.905 millones de pesos. En 2021 se trabaja en 24 kilómetros, con una inversión de 1.935 millones de pesos. El ramal Libramiento Lago de Morenos, que es la modernización de Libramiento en 25 kilómetros, con nueve entronques y un paso superior de ferrocarril, tiene una inversión de 1.710 millones de pesos. En 2021 se trabaja en la liberación del derecho de vía. La problemática de la salida de Nogales de Guadalajara a Tepic, que es cierto y es muy importante, es una carretera de dos cuerpos con 20.000 kilómetros por sentido y un ancho de corona de 12 metros. Urge modernizar con un tercer carril, definitivamente. El estatus desde 2018 está en la Secretaría de Hacienda, la petición y dispone de solicitud de folio de inversión. No se nos ha otorgado el folio de inversión por parte de la Secretaría de Hacienda. Vamos nosotros a insistir en esto, porque sí estamos totalmente de acuerdo, y más ahora que se están abriendo las fronteras por el T-MEC, pues todas las carreteras que vienen desde la frontera hacia el resto del país, pues tienen que tener una prioridad para que funcione el comercio con Estados Unidos. Las acciones que aminorarán el cuestionamiento, principalmente en Nextipac y venta del astillero, es un tramo carretero que requiere la conservación de un puente que se tiene que licitir un deprimido en este punto que adquiere el flujo vehicular. La convocatoria, según lo que me están informando ahorita, sale mañana. Esperemos que salga, porque aquí me lo están diciendo ahorita. Pero entonces sí está considerado y eso es importantísimo. La línea 4 Guadalajara une la zona metropolitana de Guadalajara con Tlajomulco, con la longitud de 21 kilómetros. El monto estimado es de 13.900 millones de pesos. Demanda 106 mil pasajeros por día. El recorrido es en 40 minutos. Está con análisis de costo-beneficio. No hay recursos previstos en el 2022. Se busca captar inversión privada para poder hacerla, que también es muy importante. Por otro lado, pues sí es conveniente recordar que en el estado de Jalisco terminamos el tren eléctrico de Guadalajara, que fue una inversión muy alta y que estamos terminando de liquidar. Tenemos pendientes de pago de 224 millones, pero más bien son para obras exteriores, porque estamos rehabilitando edificios históricos, arbolizando, mantenimiento de un año de trenes y finiquitos de las obras. Pero esta inversión fue de miles de millones de pesos, que también fue para Jalisco y que se inauguró recientemente. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Mirza Flores para hacer uso de su réplica. Muchas gracias. Pues con su respuesta, quiero pensar que podemos tener una promesa de conciliar juntos algunas alternativas para todos estos proyectos. Mire, este tramo es muy problemático, este tramo carretero de la carretera Nogales, que usted acaba de mencionar. Me parece muy bien que la gente de su equipo lo tenga bien informado, pero me encantaría que usted me aceptara una invitación para que usted venga y corrobore la información, que la vea de viva voz, que la gente de Jalisco sepa que la Cuarta Transformación sí va a llegar a Jalisco, no solamente a los favoritos que son del sur, porque eso sí es una realidad. Y esto se lo digo con, la verdad, un poco con el afecto y con el respeto que usted me merece, pero también con el compromiso que necesitamos dar a este tramo carretero que representa una derrama económica para el resto del país. No es solo Jalisco. Mire, este tramo carretero comprende, y le voy a explicar, más de 20 fraccionamientos habitacionales, universidades, escuelas, hay industria ganadera, industria agrícola, naves industriales. En ese tramo carretero, en el año de 2015, 16 y 17, tuvimos una inversión muy importante, una gestión muy importante, donde tuvimos afortunadamente un relevo del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un señor con mucha experiencia, Salvador Fernández, que le dio salida a todas las necesidades de ese tramo carretero. Desde que él se fue y cambió el gobierno federal, no volvimos a tener un solo apoyo para esa zona, cuando es una zona económica, familiar, industrial, educativa, muy importante, y donde, señor secretario, al día, según los datos de la Policía Federal, se registran tres accidentes diarios en ese tramo y muchos de esos son mortales. Ahí transitan gente joven que va a estudiar, gente que entra todos los días de todos los poblados que están cerca, Magdalena, Tequila, Agualulco de Mercado, Amacueca, Matitán, Tala, todos los días entra gente a estudiar o a trabajar y sale por esa carretera. Tráfico de turismo, tráfico comercial, la frontera, es muy importante que por ahí salga toda la industria y ganadería para la frontera y tenga posibilidades de engrandecer a nuestro país. Y esto, pues mucho de eso está en sus manos, señor secretario. El tramo de Nextipac, importantísimo, toda esa zona agrícola, es de una detonación económica que usted no lo puede creer y se encuentra colapsado porque es un embudo en la ciudad. La salida puede tardar en esos 10 kilómetros más de una hora que la gente transita en ese tramo carretero de entrada o de salida. Ha habido accidentes que ni siquiera las patrullas o las ambulancias pueden llegar, picaduras de alacranes, de serpientes, a niños y adolescentes que viven en la zona, caballos y no pueden llegar ni siquiera a la asistencia médica. Por eso, a nombre de la gente que represento de Zapopan, de Guadalajara y de Jalisco, le pido, señor secretario, que acepte nuestra invitación, hagamos un recorrido y le aseguro que se va a sentir muy orgulloso de poder seguir con la infraestructura que comenzamos hace algún tiempo y se detuvo. Es cuanto. Muchísimas gracias.